¿Qué es el Comité Ejecutivo Departamental de Flores? El Comité Ejecutivo Departamental de Flores fue recibido por el Nacional del Partido Colorado con una problemática que tenemos allá en Flores hace bastante tiempo ya del hospital, una administración desastrosa y bueno, el Partido Colorado, pese a que no tiene representación nacional, allá no hay ningún diputado del partido, ha hecho esfuerzos imposibles, ya sea juntada de firma, ya sea haciendo pedido de informe en la Junta. Y bueno, creo que esta era otra estrategia de venir al Comité Ejecutivo Nacional para tener más fuerza en el Parlamento y así lograr nuestro objetivo de mejorar la situación del hospital local nuestro.